Llevo días perdidas, no sueño ni una historia No voy a dar ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volver, quedar, agarrarte por el cuello, jalarte por peli chingar Deja más, si quieres repetir, tú no decides Chingando tenemos un pato, voy adicto a ti como el pato Pellándome la like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato, voy adicto a ti como el pato Pellándome la like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo, avísame si te recojo, salí en Belanguedo Me gusta que se toque el toti y se la paloteo Y tú con esa cara de puta me tiene un gateo Por eso es que te rompe el culo, te estupido y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Tómate el quince pa' que a ti te vaya pa' el cutie Dile que presto de verdad que esto no está los duties Que la regrese viste Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo basta, te pone más dura Ella es puentita como un kilo de pericatura De molla cuando se lo meto, pero es mía, jura Por el gym, la ola y guaman, ya no es de la tura Un secreto que yo te lo meto Y que soy abajo, lo dejamos en cabo de lo seco Que bueno, te veo y yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todito te apierto a mi lejos y fado Y soy el que la atrapa soflorado Se yo toco pa' su maro y yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo pa' tu la humilde a diario Y yo me la como cuando la agarro Se llama después de poder una borrachera Pa' que yo voy a ir aquí que la bellaquera Con cuando yo cuando toda la regla Me la regla, me la regla, me la regla Chingando, tenemos un pato Voy a disco a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando, tenemos un pato Voy a disco a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Yo no voy a la iglesia porque no me tiene oculto Dicen que en mis canciones hay mucho masaje oculto Todos quieren contigo mi amor y yo no me empurro En el puerto tengo unas minias que parecen al gusto Mucho gusto yo la herida Por la mira la fija Es la nena de papi pero no es no ni caía Cuando yo no tenía nada y el pa' me traía Ese le inspira a hacerle casi todas las letras mías Si ella baja pa' el estudio yo la pongo de estas botas Me gusta más rojizo mami no te monte botas Anda botella, veneta de la capa hasta las botas No te equivocas, la dice que el tiempo no bota Humoran que no te convengo de ti me dicen lo mismo Eso es que no nos quieren juntos Nah, del pato que nos que nos lavamos No llegan los dispensarios mucho menos vanos juntos Quítate la pocatela, bellaquita de acuarela Vamos a comernos sin pena te hago olvidar tus problemas Tu era un pacto, una condena en cuatro Nunca se me frena, panty rompe las escenas Por lo que grabo en la tela En modo switch es pa' yo complacerla No da riachón pero en nachón pierde la vergüenza De mi talenta y me robo el nombre Lo guardé en su agenda tiene emoji de diablita Pero aunque no le cuesta dame un colo Un texto con mi story se manifiesta loca Con la calle ni con la corta Philippe ni triple x con sus títeres En ponches como confetti Nadie le puede roncar pues ya no tiene competi Ready pa'l misioneo, huele pa'l tonto en Rossetti No, baby Chingando tenemos un pato Voy a disco a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Voy a disco a ti como el pato Me llámame la like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto A la círculo a brindar que me gusta así A rompértela en la concha y en el embasí Te cuento ahí compadre amante si te va a venir Pa' llegar a tu punto aquí que me invete el Calil Baby, frontéjale a tus petis Que no te hablen de petis Que a ti yo te doy de mi semanal Te llueven como confetti Estos vamos detrás de ti Por dentro mami te voy a pagar tal Baby, frontéjale a tus petis Que no te hablen de petis Que a ti yo te doy de mi semanal Te llueven como confetti Estos vamos detrás de ti Por dentro mami te voy a pagar tal ¿Qué? Ese totito te lo incauto Yo te hago los chicos Cuando bajo con la movie a gran te pauto Te lo meto en driver Te en la autopilot Yo la desbloqueé Y es protor yo soy su bailo Después de la espeluzal La le dicen todo el estilo Que la arregle Esta juzga yo soy la droga Mamando se graduó Tomé esta toga Estoy alegre Me vine adentro Ups y no fui agrede Pero es la bellaquera Tú sabes cómo procede Llena el cuero de Mercedes Yo la pongo en parking Cuando ya esté en drive Por la ova de capota Me lo mama por la interdrive Frito y booty grande Como ice spice Compramos uno limpio Y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos Todas las porno Las tenía de adorno Se puso pa' la vuelta Ahora tiene un canal de porno Le teteo las gotas de emoji Responde un buen hondo Dice que me autorizo Pa' entrar al condo Que llegue con los congos Y le meta Ya le hice las tetas Sabe que este soport Tiene la receta Fina Se moja tanto Que de contar Le puse agua fina Este bicho está adrenalina Y siempre te inyecto morfina ¿Qué? Se pasó mami Chingando tenemos un pato Voy a dictar a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Voy a dictar a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Una diabla mujer Se prende el candela y la voy a mover Mi botón a mi pie Se quita el victorio y comienza a mover Regala hasta la muerte baby Regala hasta la muerte baby Una de boli Se pinta la boca roja Toda chaticada Toda chaticada Una demonía Hacemos más detrás Y no quiere parar Regala hasta las posiciones Y me pide más ¿Qué hay? Me pide más No quiere parar Suscríbete Quasi